Hola a todos, en este modding voy a montar un ordenador dentro de la carcasa de Xbox 360. En este primer vídeo voy a enseñar los componentes que voy a montar. Voy a enseñar la mitad porque no los tengo todos, ¿vale? De disipador, para procesador, quiero meter este, un Zalman 7000B. Es completamente de cobre. El mayor problema para montar el ordenador va a ser el disipador, porque es demasiado alto. Pero ya me apañaré de alguna forma. Esto iría aquí. Esto hay que sumarle la altura de la placa base, porque esta es de cartón, de cartulina. Así que aún subiría algo más. Pero esto iría montado aquí. Luego la memoria RAM será esta. De marca Hale, 4 GB. 2 GB por módulo. A 800 MHz. Y de... De dual channel. Pero vamos, que esta placa no soporta dual channel. Así... Que no nos va a dar igual. Esto iría a ver. Luego un adaptador para el procesador. Porque el... Ay, para procesador. Para el disipador. Porque los adaptadores que vienen de serie son para socket 478. Entonces hace falta este adaptador para poderlo ponerlo al 775. De procesador. He elegido... Un Intel Core e2 Duo. A 2,666 MHz. De 45 nanómetros. Con 6 MB de ledos. Este se debe calentar bastante poco. Porque comparado al disipador que viene. Comparándolo con el del 21-4. Dentro le doblan tamaño. Comparado con este también. Con este se supone que va a ir... Va a ir sobrado. Este entraría más. Entraría mejor. Luego tengo un frontal de conexiones. Un Silverstone. FP32. Esto lo quiero poner en la parte trasera. Para aprovechar todos los conectores que tiene la placa base. Porque la placa base dispone de 4 USBs. Por la parte trasera. Pero en total tiene 10. Tienen 6 internos. Entonces con esta sacaré los 4... Sacaré 4. Y con esta otra... Sacaré los otros 2. Estos serán para el frontal de la carcasa. Para el frontal de la carcasa original. Y... De ventiladores. Aparte del que lleva la gráfica y el procesador. Pondré... Pondré... Pondré dos de 5 centímetros. Uno metiendo aire y otro sacando aire. El que saca aire lo sacará a la parte superior donde va el disco duro. Que hay un trozo que no lo cubre el disco duro. Y ahí se podrá hacer que saque aire. De ruido hacen bastante ruido cuando van a 12 voltios. A ver como los alimenta la placa base. Con que voltaje los alimenta. A 7 voltios y medio se supone que hará bastante menos ruido. Y ahora probaré a ver. Bueno. Luego me queda el sistema operativo. Que he cogido un Vista Homeb Premium de 64 bits. Para que soporte los 4 gigabits de RAM. Aquí viene el número de licencia. Y lo que me ha extrañado es que no venga la pegatina para pegarla en el frontal. O no la he visto de momento. Ya miraré. Ya solo me queda por enseñar de lo que tengo el adaptador para la tarjeta práctica. Este lado. Se inserta en la placa base. Y este otro. Se pone aquí la tarjeta. La tarjeta la tengo de cartulina. Que la he hecho para hacer las medidas. Y estaré aquí. Vale. Y una carcasa. Esto iría. Aquí. Una cosa así. Entonces entra todo. Luego el anticipador. La RAM que va en este lado. Y ya. Y los discos duros que son... Son dos. Original. Que va aquí. Que va aquí. En la parte de arriba. Llevar el sistema operativo. Y luego otro. Que irá aquí seguido debajo. Para datos. Los dos SATA. Y conectados aquí. Y bueno. Y bueno, luego también tengo la fuente de alimentación. Que la mostraré en el siguiente vídeo también. Que se supone que tenía que ser... De otra marca. Y al final me han mandado esta. No sé si es que tal irá. Esta no sé que fabricantes ni siquiera. Debe ser un clónico. Y... De momento lo he probado. Con el ordenador que tengo. Que es un 21.4 a 3 gigahercios. Y va bien. Lo que pasa que hace muchísimo ruido. Pero muchísimo. Así que habrá... Es que esta fuente es de servidor. Por eso que no es silenciosa. Habrá que poner un regulador en los ventiladores. Para poder seleccionar... La velocidad. ¿Vale? Y de momento esto es todo.